Nos sentimos orgullosos de las producciones que hacemos para ustedes y son 10 premios que queremos estar celebrando todo el tiempo. Y una de las protagonistas que no se ganó uno, no se ganó dos, podríamos decidir que se ganó tres. Ella se llevó tres India Catalina, uno por su esposo Santiago con Garzón, otro por el programa en el que participó Masterchef y otro como actriz de esa serie Garzón. Señoras y señores, con nosotros en el desayuno, en la alfombra roja, Chichila Navia. Te ganaste tres. Gracias a mi mamá. Cuatro, porque el de Masterchef. Por eso Masterchef, Santiago, el tuyo. ¿Y la serie? ¡Ah, y la serie, claro! Por favor. Cuatro. Perdón, ¿no? ¡Buen aplauso, Masticila! ¡Buenos días! ¡La ola, la ola, la ola, Masticila! Voy a dejar aquí que ella va a cocinar. Ella va a cocinar contigo. Ella va a cocinar conmigo. ¿Qué pasa todo ese poder de la India Catalina en esta cocina? ¿Cómo les va? Bueno, Ángela. Voy a casito, sí, puedo ir a saludar. Chichila, ¿cafecito o agüito o qué queremos? Virgen del agarradero, cafecito. Cafecito, bien bueno, recién hechecito. Gracias. Chichila, obviamente, aquí va a estar con nosotros, como Juan Diego nos abandonó hoy. Salud. Dejo esta cocina sola, se fue para el arrocito en bajo. Ah, Dios mío. Él es el arrocito en bajo de las señoras de Colombia. Salud. Mientras él está por fuera, nosotros preparamos aquí. Chichila, le dejemos todos los ingredientes. Chichila, ¿tú cómo eras cuando estabas embarazada? No, pues, mi cuñado me puso Don Berna. ¿Cómo? Don Berna. Sí, así. ¿Te decía Santiago Don Berna? Don Berna porque como que me dolía mucho acá, entonces yo caminaba como así al final ya de Matías, entonces me pusieron Don Berna. Maldito, maldito. ¿Cómo hace uno para recoger cosas del piso? Recojame ese pedacito de canela, por favor. ¿Cómo se agacha una mujer embarazada? Recojalo, López. Recojalo. Dobla las rodillas. Dobla las rodillas. Eso, abajo. Eso. Sin mandar adelante. Eso. Oiga, se le cayó. ¿Puede suceder? Puede suceder. Venga su canela. Venga, venga, yo la voy a recoger. Pero le faltó la dignidad porque uno se agacha con sacrificio, pero con dignidad. Con sonriente. Y con alegría. A ver, a ver. Porque tiene un bebé. Esto es tierno, esto es hermoso. Todo esto es como de comercial de televisión. Ay, qué belleza. Y se tiene que ver regia. Recójame esa canela, hágame, por favor. Ah, se da cuenta que no me pasó. Eso. Tranquilo, señor. No, eso no fui yo, eso fue allá del sonido. No, eso fui yo, hombre. Oiga, qué difícil, pues, de verdad. Sí. Qué bueno los momentos que se vienen en la ley del corazón. La ley del corazón a las 10 de la noche aquí en nuestra tele. Chichila, ¿qué nos vas a cocinar? Pues, bebé, yo les dije, bueno, lléveme lo que quiera, que yo allá miro qué hago. Allá me desenvuelvo. Entonces, yo ya vi qué puedo hacer acá. Voy a hacerles, se me ocurre hacer como con estas tortillitas, que son como de harina, ¿cierto? De harina de trigo, voy a hacer como unos rollitos, les vamos a poner un poquito de huevo, vamos a ponerles un poquito de avena, un poquito de frutas, un poquito de miel, o sea, como hacer un rollito de huevo, pero como dulcecito. Yo, ¿qué tenía? Yo tenía unos antojos de rollito, ¿ah, raro? Vea, el antojo de rollito es lo que me quedó. Dale. Mira, ¿siempre es así de sana para toda la cocina? Procuro, bebé. Pues a mí me eliminaron de MasterChef por dietética, básicamente. Por no haber querido fritar un cuello de pollo súper grasoso, lo metí al horno porque yo decía, eso está muy grasoso. Y me quedó crudo, empecé a verlo fritado. Pues aquí nos defendemos con Chichira en la cocina, con esta comida deliciosa, pero Juan Diego se fue a tocar la puerta de una televidente hermosa, María de los Ángeles, que lo recibió, pero más efusiva que nunca. Y tiene todos los ingredientes. Ella es así como tú, sana, vegetariana. Ah, no, yo no soy vegetariana. Pero ella es vegetariana y le digo a Juan Diego, vamos a hacer un ratatudio. Actitud y buena vibra es lo que ha puesto Chichila acá y esa actitud de María de los Ángeles tan increíble. Qué bueno que ustedes los televidentes se comuniquen con nosotros para que estemos ahí en su casa. Chichila, ¿cómo vas? Me ve bien. ¿Y tú? No, es que ha hecho aquí, ¿qué es lo que has hecho? A ver, yo veo que aquí ya tienes preparadas las cositas. Chichila, ¿qué tal? Gente del desayuno. Sí. O de bizcochos. Nada. Quise. Gracias. Gracias por venir. Gracias a toda la gente que nos sigue desde todas las ciudades del país. ¿Quién le dio permiso de entrar al programa? El chamo. El chamo. Jaime Ortega se llama. Jaime Ortega, que es el que maneja esta hueona. Vea. Mujer, vengo aquí a felicitarla por lo de Linda Catalina. Muy merecido. Estaba muy bizcocha. O sea, como está buena esta hueona. ¿A qué usted no es capaz de darle un beso a ella? ¿Ah? ¿A qué usted no es capaz de darle un beso a ella? No, porque no somos pareja. No. Pero ¿a quién no es capaz? No, yo soy capaz de... Bueno, vamos a comerciarnos. Bizcocho, venía a decirte que eres una de las grandes actrices que he conocido desde que hiciste lo de Okidoki para... Yo te seguí yo siempre. Sí. Tú eres canela, ¿no? Mechas. No, yo soy Mechas, Mechas. Ah, ¿y Coco murió? No. Coco está vivo y volvió, resucitó. Eso es lo importante porque la gente decía que Coco estaba muerto. No, Coco está vivo. Más vivo que nunca. ¿Y tú eres Mechas? Sí. Para mechonear la bizcocha. Bueno, vamos a la nota. No hay nota. ¿Cuál nota? Sostenga, sostenga este directo. Manténgalo. Bueno, que estén bien. Hasta luego. Chao. ¿Qué? Pico. Pico. Todo la ficción. Beso, beso. No, que no, que no. Que eso. No, porque eso es desayuno. No, yo no lo conozco. Biscocho de Los Ángeles, tan linda. En el cielo. Yo te sigo, bizcocho. Gracias. Oye, ¿no tiene que grabar? Biscocho bis. Sí. Bueno, me voy, me voy y les digo lo siguiente. Vamos con un testimonio de ayuda, de paso, de testimonio, in hace unos. No, que no le da eso, hombre. Ahí dice que hace unos. No, ¿por qué está leyendo usted ahí? No. Venga, mamá, porque no me felicita más bien a Chichila por ese premio. Eso fue lo que vino a recibir. Por la India. Bien, ¿qué se puede hacer con esto? Muchachos, eso es un pizapapel maravilloso. No. Claro que sí. Usted, por ejemplo, si la puerta no se está cerrando sola, póngale eso. No. Maravilloso. Sí pesa un montón, es fuerte. Es fuerte. Un pizapapel, con esto asusta a la gente. Mi mamá tiene cuatro en la casa. Ya de chicañar. No, son ninjas, pero los que venden afuera, en la calle. Lo están esperando hoy. Bueno, no siento más, me despido. A toda la gente, muy buenos días. Ah, no, esto es que ya me acuerdo. Ay, no, 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 no. No, es que de verdad no se equivoca. Hasta luego, que estés bien. Chao, chao. Chao. Que estés bien, bizcocho. Gracias. ¿No le vas a robar un besito? No, porque ya tiene su novio, que ese man... Qué tristeza. Sí, ahí está el Pronter. Beso a Germán Amenchas. Amenchas, idiota. Beso a Germán Amenchas. El que escribe esto, ¿quién es? Ahí dice Amenchas. Haga lo que dice el Pronter. Dice, beso de Germán Amenchas. Amenchas. Ah, corrigió el bobo este. Bien. ¿Qué quiere que le dé un beso? Bien, bizcocho. Chao, chao. ¡Cójalo, cójalo! ¿Por qué le dan permiso de entrar aquí, Dios mío? No se nos mete. Ay, 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 chichín. Virgen, se me cortó el huevo, vea eso. ¿Cuántos hijos tienes tú? Yo tengo tres. ¿Tres? ¿No eran dos? No, Matías María y el que acaba de salir de aquí, mi amor. Que es el que más dolores me ha causado. Mira el huevo. La pura nerviosa, la pura nerviosa. Me puso nerviosa. Ay, Dios mío, sal, ¿dónde sal? ¿Dónde sal? Felicita, sal aquí, vea. Chichila, pero debe ser rico vivir todo el tiempo feliz, muerta de la risa, compartiendo experiencias. El buen humor yo creo que es fundamental en una relación. No, sí, total. Yo, la verdad, no me aburro. Para nada. Para nada. Solamente por su gran sentido del humor, sino porque está muy loco también. Está frito. Entonces, todos los días hay como, bueno, ¿qué pasa hoy? ¿Cómo estás? ¿Qué se te va a ocurrir? ¿Qué vas a hacer? Entonces, también es una... Ese picante es chévere. No, pues yo, pues llevo 20 años ahí. Qué bien. Matriculada. 20 años de picante. Ya tiene cosecha y todo. Tiene que ser porque no me aburro, ¿cierto? No, no, él es hermoso. Ni te vas a aburrir. Es una caspita, pero es divina. Pero tú también eres hermosa, Chichila. Esa dulzura tuya, esa paciencia que se nota que tienes es increíble. Ay, gracias, mi amor. Sí. Estoy como un poco como acalorada. Vamos con llamada y ya les digo que va la receta. Bueno, Chichila se hizo aquí mientras estábamos con arrocito en bajo y todo lo que hacíamos hiciste. Bueno, la idea es que vamos a hacer como un crepsito dulcecito con fruticas y miel y vamos a hacer un huevito con, me encontré una avenita y me encontré chía. Entonces, vamos a hacer huevos con avena chía y ese es un quesito campesino rallado como para ponerle adorno porque siempre todo entra por los ojitos. Ojo, o sea, que está bonito. Si está lindo, dan ganas de comérselo, si no, no. Bueno, Chichila ya acabó su plato y nos va a contar de qué se trata o no. Bueno, mi amor, hicimos unos huevitos con avena y chía y una gotica de quesito campesino rallado encima y un crepsito como de frutas con miel y abejo. Que se ve delicioso. Muy poquito. Este desayuno lo acompañamos con el suelo. Ah, bueno. Ay, ¿y ahora qué más? Esto es un detalle de todo el desayuno, de todo el canal RCN. Me encanta, pongámoslo así para que se vea más rico el desayuno, mira. De verdad, para decirte, Chichila, felicitaciones por esa carrera tan bonita que has hecho. Gracias. Felicitaciones por esa familia tan linda que tienes. Gracias. Felicitaciones por esa energía tan bonita. Gracias. Por esa tranquilidad y de verdad por venir acá al desayuno siempre. Gracias. Espero que les guste el huevito. Ahora nos lo comemos. Presta a ver. A ver. A ver. A ver. Todos creen que pensamos con el... Dígalo, dígalo. El uno. Ajá. Es una obra sobre el universo trans. Ahora que está tan de moda todo este cuento de entender que hay diferencias, de ser más abiertos y de conocer otras realidades. Bueno, esto es una obra de travestis. Yo soy una travesti en la obra. Soy paloma. Y los esperamos en la Casa del Teatro Nacional. La boletería está en Tu Boleta, en las taquillas del Teatro Nacional. Y allá los esperamos porque la obra es absolutamente espectacular. ¿Qué día de esta, Sicila? Estamos jueves, viernes y sábados a las 8 de la noche y nos queda solamente esta semana y la entrante, así que no se la pierdan. Allá los esperamos. Yo amo esta obra. Amo lo que dice, amo lo que plantea, lo que denuncia, lo que cuenta. Y las reflexiones que salen haciendo las personas cuando la ven. ¿Y cómo ha sido la respuesta de la gente? Muy positiva, muy positiva. Y yo siento que ese es el trabajo de nosotros los artistas, como denunciar realidades. Porque existen, ¿no? Existen y es parte de la vida. Además, en la obra anterior, Chichila era una mujer así empoderada en Tratado de Culinaria y ahora es una persona trans. Maravilloso. Un aplauso para Cecilia Nadia. A la Chichila con todo el cariño del mundo. Una mujer trans. Ojo con eso. Una mujer trans. ¿Tú qué dices con la corrección? ¿Tú qué dices? Claro, claro, es que por eso te digo, es un universo tan desconocido. Una persona. No, y es una persona, obviamente, pero es eso, nos cuesta atrás. Es mujer, es hombre, es que... Es difícil, es muy difícil. Es mujer. Yo me cometí unas barrabasadas. Claro, entonces qué rico que vayan y conozcan un poco más de este universo y entendamos. Y también sepamos cómo debemos tratar. ¿Y ya podemos comer? Claro. Es para Ida López. Gracias por las flores tan divinas. Aquí la comida nos desordena a todos. Santiago, en la casa hablamos, ¿oyó? Ay, Dios mío. Hijo, en la casa hablamos. En la casa hablamos, Santiago. Ay, una llamada.